Con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el éxito, esa mujer. Con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, con el marco melódico de quien a la pista, Deja que sufra Ven mi amor Estamos solitos y quiero hacer Esto más bonito Disfrutemos Todos juntitos como sabemos La gente me pregunta Me voy a decir Es muy linda que Toda en ella me gusta La gente me pregunta Me voy a decir Es muy linda que Toda en ella me gusta Viene la mujer Y ahí dentro de mí Te daré mil caricias Y mira el reloj Ahí te haré el amor No importa que amanezca Te daré mil caricias Oh, put your feet away Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Woo! Hey, 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 hey 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 Filmaciones Robles, humildemente hay 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 Filmaciones Robles, humildemente hay